En el día de hoy voy a recoger esmeraldas, diamantes y muchas más cosas en la mina Así que acompañadme, acompañadme conmigo A ver, vamos por aquí Uy, uy, ¿Hola? Hola Rius, mira, venía a decirte una cosa muy importante Y es que los aldeanos han decidido poner un cordón alrededor de tu casa para que no salgas de ella ¿Cómo que han puesto un cordón alrededor de mi casa para que no salga de ella? ¿Y esta lana roja para qué sirve? ¿Para que no pueda salir de aquí? Exactamente, tienen miedo de que le robes como me hiciste a mí Y bueno, pues te han encerrado y dicen que no puedes salir, así que lo siento mucho Vamos a ver Pepe, pero si tú ya éramos amigos ya ¿Por qué me haces esto? No voy a poder hacer esto ahora mismo Ya te he dicho que lo siento mucho Rius, pero tienes que quedarte aquí encerrado Así que sintiéndolo, te dejo aquí, ¿vale? Lo siento mucho, adiós, adiós Y se marcha el tío tan campante, será cabezón Pero te dejan aquí a tus amigos Bueno, yo me meto dentro de casa si no puedo salir entonces Pensándolo bien, tengo que salir de la casa sea como sea Así que voy a esperar que los aldeanos de aquí se vayan para poder hacer mi plan A Que es escarbarme de la casa haciendo un agujero Y luego rellenándoles de lana su casa para poder trolearles a ellos Así que lo que necesito es Flores rojas para poder sacar tinte rojo Y lana de oveja Y yo sé que en esta aldea tienen un pedazo de sitio Donde hay un montón de ovejas Así que vamos a por ellas Vale, chicos, se ha hecho de noche y ya no están aquí Vale, perfecto Tengo que picar por el suelo para hacer un pabajo aquí Un poquito escabroso Y ahí estamos Tenemos que hacer un pabajo Tenemos que hacer un pabajo Ahí está Y ahora sí que sí, picamos hacia adelante Ahí estamos haciendo un agujero Haciendo un agujerito Ahí está Y salimos por el otro lado Abrimos la puertecita por aquí Y listo, ya estoy fuera Perfecto Voy a tapar esto, voy a tapar esto, voy a tapar esto Para que no vean el crimen Ahí está, perfecto Pues hay que esconderse por aquí Para que no haya ningún aldeano Seguro que están todos roncando en sus casas Vale, 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 vale Llegamos por aquí Vale, rodeamos Vale, ahí están las ovejas Perfecto, vamos a por ellas Vamos, 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 vamos Perfecto ¡Oh! Pero en verdad No tengo hierro No puedo esquilarlas Tengo que conseguir tijeras Vale, vale Vamos a ver si dentro de la casa de algún aldeano Podemos conseguir algunas tijeras Vale, perfecto Vamos a mirar en esta casa A ver si tiene algo Y si tiene Encontramos aquí hierro o algo A ver ¡Oh! Perfecto Hierro Hierro ¿Qué es lo que necesitaba? Cuatro de hierro Semillitas Que ricas las semillitas Y pan Vale, perfecto Así ya no tengo que volver a comer pan duro nunca más Tengo pan blandito Entonces necesito ir a talar un árbol Y después coger Ah, vale ¿Quién talar un árbol? Si tengo esto aquí Madre mía Tengo esto aquí Puedo talar estos árbolitos de aquí Que no se van a dar ni cuenta los aldeanos Y así no No pasa nada Vamos a ir Vamos así Ahí está Perfecto Yo tengo madera suficiente Meto esto por aquí Hacemos una mesa de crafteo Y ahora sí Que sí Tenemos por aquí Nuestro hierrecito Para hacer las tijeras Ahí está Tenemos tijeras Perfecto Perfecto chicos Ahora vamos a meternos aquí dentro Y a esquilar ovejas Vale, vale, vale Vamos a esquilar ovejas Esquilar ovejas Esquilar ovejas Madre mía Madre mía ¿Cuántas hay? Hay un montón Hay un montón de ovejas Pero necesito un montón de lana Para poder rodear la casa de los aldeanos de lana Dicho esto Madre mía Estoy a punto de terminar de esquilarlas todas ¿Cuánta lana tengo? 39 Me hace falta más Me hace falta más Tiene que crecer la lana a las ovejas Vamos la nita Vamos la nita Apareced Vamos, vamos, vamos Vale, pues no tienen más pelos Vamos a esperar a que crezcan Vamos a ver si en la casa de algún aldeano Conseguimos conseguir más Más lana A ver, entramos por aquí a la herrería A ver, hola Paso que voy ardiendo A ver Oh, mira Más hierro Más hierro y un pico de hierro Vale, vale, vale Pero los de esmeralda son mejores Los picos que me ha hecho Pepe de esmeralda son mejores Porque sí Porque aparte de ya no robarle Pepe me hace cosas para mí Me hace espadas Picos Palas Me hace todo lo que quiera de esmeralda Es una pasada ser amigo de Pepe Vale, tengo un poquito de hambre Voy a comer pan Ahí comemos un poquito de pan Y perfecto Ahora sí que sí Vamos a ver si encontramos por aquí lana Vale, vale Vamos a buscar por aquí En esta casa a ver si hay algo Uy, en esta casa Directamente es que no hay nada de nada No hay nada de nada en esa casa Perfecto Y en esta de aquí que no hemos entrado antes Aquí tampoco hay nada Hay un pato exterior que no me lleva a ningún sitio Pero que ha Oh, mira Le han crecido a las ovejas la lana ya Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Abrimos y esquilamos Vale, entro y cierro Entro y cierro Entramos y esquilamos Esquilamos, esquilamos Vale, tengo un montón Tengo un montón de lana Ahí estamos Y ahora lo que nos va a hacer falta Va a ser buscar flores rojas Para convertir la lana En de color rojo Vale, tenemos por aquí un montón de ovejas Esquilamos, esquilamos, esquilamos Esta de por aquí Esta de por aquí Y ya no le sale más lana Aquí, mira Le está saliendo lana muy rápido ahora Qué bien Vale, perfecto Y ahí estamos Tenemos otra por aquí Y ya estaría, ¿no? Perfecto Pues vamos a salir A ver, salimos por aquí ¿Por dónde salgo? Ah, no me dejan salir No me dejan salir Vale, pues pongo un bloque Pongo un bloque Ahí estamos, perfecto Uy, lo siento mucho, viejitas Tenéis que morir Perfecto, listo Tengo 64 y 60 de lana Ahora hay que buscar flores ro... Oh, mira lo que he encontrado allí Flores rojas Sí, señor Nada más y nada menos Que flores rojas junto a la casa ¡Ojo! Madre mía, casi me caigo en el agujero Vamos a agarrar todas las flores rojas que podamos Y después nos vamos a casa A la mesa Hacemos una mesa de crafteo Y volvemos de color rojo Todas las flores Dicho esto Vamos a romper todas las florecitas de color rojo Que hay por aquí Que hay un montón Madre mía Hay un campo entero de flores rojas ¿Pero esto qué es? Parece como si la gente hubiera puesto las flores rojas para mí Es como si una gran invenencia hubiera dicho Pongo flores rojas para Reusplay Para que no pierda la batalla Y los aldeanos no le ganen Puede ser que sea por eso Dicho esto Agarramos por aquí las flores Que no se nos pierdan Tenemos 49 Nos faltan unas cuantas más Mira, aquí hay más Aquí hay más flores rojas Perfecto Agarramos, agarramos, agarramos Por aquí Ahí estamos Tiramos por acá Y nos quedan poquitas ya Ya nos quedan poquitas Ya agarramos todas las pocas que quedan También estamos rompiendo demasiadas semillas Y no me está gustando Porque hace mucho ruido Cuando se rompen Dicho esto Agarramos por aquí las flores Y ya no quedan más, ¿no? No, queda hasta el suelo Y pa, pues vámonos para la casa Venga Vamos, vamos Tenemos que volver a casa Que se está haciendo de día Se está haciendo de día Y los aldeanos van a salir de sus casas ya Vale, ahí estamos Encerrados Perfecto Vamos a hacer una mesa de crafteo Ahí estamos Y lo ponemos por aquí Ahí está Perfecto Ponemos una mesa de crafteo aquí Y ahora tenemos que poner las flores Y crear tinte 64 y 64 tenemos Y ahora podemos poner esto por aquí Y generamos 64 de estas Y esto por aquí Y generamos 60 de lana roja Ya tenemos todo un stack Y casi otro completo Vale, voy a comer Que tengo un hambre Que da calambre Ahí estamos Comemos un poquito Y ahora tenemos que esperar A la siguiente noche Para ver qué es lo que pasa Madre mía Parece que no pasan las horas Aquí encerrado dentro de la casa Así que voy a hacer una cosa Voy a coger el teléfono móvil Y voy a llamar a Pepe Para que me traiga algo de comer Porque estoy hambriento A ver Sí, dígame Hola Pepe Soy Rius Mira, que te iba a decir una cosa ¿Me podrías traer a mi casa Un poco de comida? Ya que no me dejáis salir Y necesito comer Vale, ¿qué necesitas? A ver, ¿qué comida necesitas? Mira, pues con pan me vale Con pan Con que me traigas pan me vale Pepe, por favor Algo, algo de comer Que me muero de hambre Vale, voy para allá No tardo nada Venga, estoy aquí en tu puerta En dos minutos Bueno chicos Pues Pepe me va a traer algo de comer Así que vamos a ver Qué es lo que me dice Y qué es lo que me trae Yo le he pedido que me traiga pan A ver, a lo mejor me trae sopa de setas O algo Qué asco Qué asco Sopa de setas Vale, aquí está Ya voy, ya voy Hombre Pepe, ¿qué tal? Hombre Rius, aquí estoy Ya te traigo tu comida ¿Qué, qué, qué, qué Estaba esperando? Perfecto Pepe Pues tíramela, venga Pan, 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 pan Perfecto, perfecto Pan, 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 pan Vale, muchas gracias Pepe Anda, y carne también Oh, voy a poder comer carne Más adelante Muchísimas gracias Pepe De gracias nada Son 15 esmeraldas ¿Cómo? 15 esmeraldas ¿Qué me estás diciendo? Si no tengo ninguna Te las di todas a ti ¿Que no tienes esmeraldas? Y encerrado ahí No puedes ir a la mina a recogerlas Bueno, por esta vez voy a ser vanidoso Y te las voy a perdonar Pero no te acostumbres, ¿eh, chaval? Ay, muchas gracias Pepe Sí, al final vas a ser una buena persona y todo Venga, yo me vuelvo a encerrar aquí en casa Para no molestaros Y no robaros ninguna esmeralda, ¿vale? Venga, sí, anda Enciérrate ahí hasta que los aldeanos sean buena gente Y te dejen salir No hagas nada y ninguna trastada, ¿vale? Venga, adiós, chaval Ahí te quedas Adiós, Pepe Gracias por la comida Madre mía, madre mía Pues Pepe me ha perdonado los esmeraldas Que me iba a cobrar por la comida Eso es bueno Bueno, chicos, ya se está haciendo de noche Así que vamos a ir a rodear las casas de los aldeanos de rojo Para que no puedan salir de sus sitios tampoco Vamos, vamos, venga, vamos Le damos por aquí Con mucho cuidadito Y perfecto Ahora con la pala Vamos a hacer agujeritos Y rodeamos las casas de color rojo Dicho esto Hacemos el agujero por aquí Hacemos el agujerito por aquí Ahí estamos Perfecto Y ahí estamos Ahí estamos Y vamos rodeando todas las agujeros de lana roja Ahí está Perfecto Los que tengan doble altura Por ejemplo, como este Pues lo rodeamos así Lo rodeamos por encima Ahí estamos Perfecto Ahí está Y ahora colocamos la lanita Colocamos la lana Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Ahí está Perfecto Rodeamos todas las casas de la aldea de lana Ahí está Ahí estamos Y rompemos esto de aquí Ahí estamos Quigamos esta tierra de aquí Y rodeamos esto Ahí estamos Ahí estamos Y ahora ahí estamos Perfecto Perfecto Rodeado Toda esta casa Rodeada de lana roja Lo siento mucho Pepe Voy a rodear tu casa también Ya sé que me has regalado la comida Pero eres un ateuano más Y tienes que cumplir el castigo Lo siento mucho de verdad Vamos Rodeamos la casa de Pepe Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vale, es por aquí Es por aquí Así que tapamos esto de aquí Tapamos esto de aquí Y rodeamos la casa de Pepe por acá Ahí está Para arriba Por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto Así que tiramos por aquí Y rodeamos la casita de Pepe Madre mía Pepe se va a enfadar un montón Cuando lo vea esto mañana Él sí se va a enfadar un montón Y más conmigo Encima de que me ha regalado la comida Madre mía Qué liada Qué liada Vale Seguimos colocando por aquí Ahí está Esta casa terminada también Rodeada de rojo Por aquí no va a poder salir Y ahora nos vamos a otra casa Por ejemplo Esta de aquí Perfecto Esta creo que es Esta es una de las últimas casas Que queda por tapar Así que vamos por aquí Venga Damos Pim pam Vamos por aquí Ahí estamos Más, más, más Y más, más Por aquí Y por aquí Vale, me quedan once Me quedan once Y me queda esta casa de aquí Y esa casa de ahí Nos hemos quedado casi sin lana Así que Las ovejitas tienen que dar lana Así que Ovejitas Dad lana por favor Madre mía La comida de Pepe Me sirve para algo Menos mal que voy recuperando corazones Vale, vamos a coger las tijeras Que las tenemos por aquí Y vamos a coger más lana Madre mía Hay un montón de lana Eh, estás escapado Estás escapado una Cerramos Y empezamos a esquilar Empezamos a esquilar a todas Todas, todas, todas esquiladas Ahí estamos Bien, 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 bien Ahí está Todas esquiladitas Y listas para hacer lana roja con ellas Ahí está Perfecto Ya no me queda casi ninguna Bien Ahí estamos Listo Y replay Misión cumplida Fuera de aquí En lana roja Vamos allá Ahí estamos Colocamos esto por aquí Ahí estamos 15 Ah, pero me falta Me faltan flores rojas Solo tengo 26 bloques No me da para nada Tengo que buscar más flores rojas Vale, chicos Creo que tenemos que ir a buscar Más lana a otros sitios Hemos visto por todas las casas Menos en la iglesia Seguramente en la iglesia tengan flores ¿Dónde no va a haber flores Sino en una iglesia? En una iglesia hay muchas flores Vamos a buscar Vamos a buscar Con mucho cuidadito Uy, la luna La luna ya se está yendo, eh Se está haciendo de día Uy, hay un aldeano ahí Hay un aldeano Tranquilidad ¿Qué estará haciendo el chico este Aquí con las lanas Rodeando las casas? ¿Nos estará jugando Una mala pasada? Bueno, cuando se haga de día Dispertaré a los restos De los aldeanos Y les diré lo que ha pasado A ver si me creen o no Madre de Dios Vale, vale Subimos por aquí Subimos y Ah, un cofre Oh, oh, oh Con amapolas rojas Perfecto, perfecto Vale, ya no puedo bajar más por ahí No, vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer un water drop Me voy a tirar directamente De aquí al agua Una, dos y ¡Eh! ¡Oh, Dios! Pues no he caído bien No he caído muy bien, la verdad Ahí estamos Volvemos a casa Y convertimos la lana en roja Vamos, 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 vamos Ahí estamos Esto por aquí Lan, ya tenemos ahí Polvo de tinte rojo que diga Convertimos la lana roja a esta Y ya tenemos dos stacks más Ahí estamos, perfecto No, tenemos un stack Y nueve más Con esto nos va a dar Vale, comemos un poquito de pan Y vamos a rodear las últimas que quedan Antes de que se haga de día Corre, 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 corre Vale, la iglesia la vamos a rodear por aquí Vamos a rodear la iglesia por aquí Ahí estamos Perfecto Ahí está, perfecto Esta no me gusta cómo se ha quedado ahí No me gusta cómo se ha quedado Perfecta Ahí estamos Bien, bien Terminamos Terminamos de colocar aquí Y ahí, perfecto Y esta casa ya está rodeada Pues listo Ya está, solamente queda esta casa de aquí al fondo Solo queda esta casa Y habremos terminado con la misión Vamos, Rius, perfecto Ahí estamos Y colocamos lana Ahí estamos Saltamos Rompemos por aquí Colocamos lanita Ahí está Colocamos más lana por aquí Y colocamos la lanita esta por acá Listo, para arriba Para arriba, para arriba Para abajo Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Ahí estamos Y lo rodeamos entero Y ya estaría, chicos Hemos terminado Se está haciendo de día Van a salir los aldeanos Corre, corre, Rius, corre, Rius Pues nada Vamos a salir de casa Y esta vez puedo romper la lana Porque ya me da igual Lo que me digan los aldeanos ¿Qué? ¿Cómo vas, Pepe? Estás encerrado en tu casa Eh, Rius ¿Qué es lo que has hecho? Has rodeado todas las casas de color rojo Y no podemos salir ahora Esto es increíble ¿Cuándo lo has hecho y por qué? Explícame Pues mira Me habíais encerrado a mí Y me tenía que reír de vosotros Porque sois malísimos conmigo Eh, no me dejáis tener esmeraldas Me encerráis dentro de una casa Así que he decidido encerrar a vosotros ¿Os parece bien o no? Nos la has jugado pero bien Chaval Ahora no podemos salir de aquí Y nos has dejado encerrados Me cago en la leche Pepe ¿Entonces qué? Ahí te quedas, ¿no? Encerrado Yo me voy ahí a dar una vuelta ¿Eh? Eh, no puedes pasar de la lana roja Voy a ver el resto del aldeano A ver cómo están Madre mía Me voy a reír un montón de ellos A ver, por aquí Hola Hola, ¿qué pasa? ¿No puedes salir de aquí o qué? Ahora no puedes salir, ¿eh? ¡Qué rabia, Riusplay! Nos has dejado aquí encerrados Y no podemos salir Esta te la vas a cargar Ya verás Cuando podamos salir Te la vas a cargar Vale Míralo Este es el aldeano Que me vi anoche Hola, ¿qué pasa? Aquí están encerrados también ¿Tú, no? Te vi ayer anoche Haciendo lo que estaban haciendo Pero no pensé que no nos dejarían Salir de nuestras casas Ay, madre mía ¿Qué hacemos ahora? Por Dios Pues lo que podéis hacer Es quedarnos ahí dentro Y yo marcharme a darme una vuelta ¡Hala! Voy a ver a Pepe por última vez Y me voy a ir de esta aldea Porque no me dejan tener nada de nada A ver ¡Pepe! ¡Pepe! Salte de tu casa! ¿Qué es lo que quieres ahora, chaval? Ya me están enfadando, ¿eh? Ya me están enfadando Pues no van a tener esmeraldas nunca más, chaval Así que, por cierto Si miras a tu espalda Tienes una sorpresita A ver, ¿qué espalda que tengo que...? ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Me siguen, me siguen, me siguen Me siguen ¡No, no, 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 por favor! Dejadme, chicos Dejadme en paz Dejadme en paz No, 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 por favor Por favor, dejadme No, no, no me matéis No me matéis Tranquilos, chavales Tranquilos, chavales Tenéis que darme una oportunidad Solo una oportunidad más en la aldea Os lo prometo Seré buena gente Nooo Vale, vale Hay que hacer un agujero Hay que hacer un agujero y taparnos aquí Hay que hacer un agujero para taparnos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre A salvo Perfecto Gracias.